Antes que todo acomodar el asiento porque el asiento te va a dar la posición de tu pie para el acelerador, tu posición para el clutch, para el freno si no te sientes cómodo al acelerar le vas a ir dando unos acelerones fuertes pues uno se te va a ir jaloneando entonces lo principal es sentirse cómodo, relajado en el sillón y la distancia del volante por ejemplo en estos internacional, este es modelo 2001 ¡Gracias! 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 Ya saben de qué se trata, yo sigo siendo el chaquiste quien los saluda a través de la distancia 7351 y muchas bendiciones para toda la banda que nos sigue a través del legado del guerrero yo soy José Luis Pérez García tengo 42 años, bueno ya casi 43 este, yo en esto, en esto, en esto ya de la manejada del trailer llevo 21 años, aparte maneje autobús este, no mucho tiempo pero si unos 3 años y bueno, estamos aquí en Comitán, Chiapas, México para los que nos siguen de otros lados el estado de Chiapas es un estado precioso, bonito y esa es la intención de mis videos, enseñárselos me ha llamado mucho la atención las carreteras del norte de tantos amigos, tantos colegas que hay ahí manejando y mostraban las carreteras del norte entonces yo dije ¿por qué no mostrar a Chiapas? Chiapas es un estado muy bonito, olvidado, claro que sí estamos en la frontera sur, las carreteras son muy olvidadas también tenemos carreteras muy extremas, muy peligrosas que yo me sentía orgulloso, yo dije, pues yo me siento orgulloso de manejar aquí en esta sierra, yo me siento orgulloso de manejar un trailer porque esta es mi pasión, yo le tengo un amor a los camiones aunque no sea mío el camión, este... como que siento bonito, por ejemplo, este camión, este International miren, está precioso, yo a mí me gusta admirar los camiones de otras personas porque yo les... esa es mi pasión, los camiones entonces yo dije ¿por qué no mostrar las carreteras de Chiapas? los que ya han viajado para Chiapas ya saben, ya saben de lo que estoy hablando y de repente empecé a subir videos, motivado por la gente bonita que transmite entonces yo dije, hay que también, aquí en Chiapas, aquí en Chiapas hay buenos camioneros buenos troqueros, este... gente luchona, gente que... muy digna de admirar, igual que la gente del norte, o sea, no solamente en el norte se dan, se dan los buenos camioneros, también aquí y eso es mi motivo de este video, y mostrar el verdadero amor que se le tiene a los camiones la verdadera pasión, y gracias a ustedes mis amigos se hizo esta página del legado del guerrero, ha ido creciendo en YouTube ha ido, este... poco a poquito he ido dando a conocer lo que es el estado de Chiapas que es lo más importante para mí, para mí es lo más importante dar a conocer a la gente trabajadora, a la gente luchona, las carreteras, los paisajes, lo verde de lo que es el estado de Chiapas eso es lo más importante para mí, y me siento muy contento por esta página, por este canal en YouTube el legado del guerrero, el chaquiste, ese soy yo los que no me conocen, mi papá me puso a los 6 años, me puso el chaquiste el chaquiste es un mosquito molestoso, molestoso, que solo anda zumbando y se me quedó el 1028, el chaquiste, y me siento orgulloso, para mí no es un apodo bueno, sí, es un apodo, mi nombre es José Luis, que también significa guerrero ilustre Dios sabe por qué, por qué me puso así mis padres, por qué me pusieron así y... el chaquiste también, me siento orgulloso porque proviene de mi padre no proviene de otra gente que me vea molestando no sé, a veces nos ganamos los apodos por nuestros defectos a veces nos ganamos el apodo por nuestras virtudes a veces nos ganamos un apodo por... no sé, no sé, algún rasgo físico, ¿no? pero yo estoy orgulloso de este apodo, el chaquiste, porque mi padre me lo puso él, se lo debo a él, y así, y así quiero que me conozcan no soy experto, no sé editar videos, no sé utilizar una computadora tengo estudios, sí tengo estudios, terminé lo que es mi prepa, terminé lo que es el bachillerato iba yo a ser técnico laboratorista clínico pero... ya ven, en mis tiempos, en los noventas, apenas estaban empezando a salir las computadoras y... sí la sé, medio... que la sé mover pero no sé editar un video, yo lo hago así nomás por eso me gustan mucho los directos y para que se den cuenta también que somos humanos cometemos errores, muchos errores, como seres humanos y de esos errores, siempre lo he dicho, vamos a aprender entonces, de mis errores, si ustedes me critican a mí muy bien recibidos, mis amigos, muy bien recibidos, esas críticas malas, críticas, buenas, lo que sea yo lo acepto de corazón porque yo sé que me va a enseñar a ser buena persona yo he tenido muchos errores en mi vida he fracasado muchas veces me he quedado... sin nada, compas, sin nada puro... puro caite nomás y comiendo pozol, dijeran por acá este... pero gracias a Diosito la gente me ha ayudado, mis hermanos me han ayudado las malas palabras, yo pienso que... que no, no, no yo no me gusta ofender a la gente las malas palabras, este... también me las pueden decir si quieren pero... no me molesta no me molesta, pero simplemente yo no ofendo a nadie yo no me gusta, este... llevarme así con... con los demás porque no me gusta que me la mienten yo no me gusta, este... decir... ven... porque no me gusta que me digan pendejo jejeje... entonces me gusta respetar a la gente porque me gusta que me respeten me gusta tener confianza a la gente, eso sí me gusta mucho confiar en la gente porque me... me gusta que confíen en mí eso es definitivo y... a lo mejor algunas personas dicen, este... inocente inocente es aquel que no tiene malicia no es aquel que es menso este... gracias pero así soy yo me gusta ser inocente me gusta confiar en la gente este... porque... me gusta que confíen en mí si algo los puedo apoyar sin malicia mis amigos aquí en Comitán Chiapas ahí estoy, ahí estoy, para lo que se ofrezca mecánica, no sé mucho de mecánica poquito pero... sí, sé desarmar una llanta sé desarmar un baleros sé desarmar el motor aunque no lo pueda yo armar bueno, ahí están los videos ahí están los videos en... en YouTube y en el Facebook rescatando al Dina Mamalón eso es lo que soy yo, eso es lo que yo sé hacer no me gusta mandar sin que yo lo sepa yo hacer pues este es... el legado esto es lo que me dejó mi padre y hasta el apodo también se lo debo... gracias a mi padre y lo acepto con orgullo las críticas de ustedes mis amigos, gracias gracias a eso hemos ido mejorando es para que se sienta chingona la gente de Chiapas para que se sienta orgullosa de ser chiapaneca para que vean ustedes mis amigos los que están en el norte los que están en Guatemala mis amigos los que están en Estados Unidos los que están en este... en busca del sueño americano que se den cuenta que aquí en Chiapas hay gente chingona gente luchona que... que se hace lo que se puede con lo que se tiene este... hay carreteras muy bonitas como carreteras muy abandonadas y yo pienso que no solamente en el estado de Chiapas pienso que en todo el país y si nos identificamos eso es lo chingón y yo con esto me siento satisfecho ahorita estamos bien y mañana... no sé... gracias, me siento... ahorita estoy bien de salud este... como sea tengo fuerzas para seguir trabajando no tenemos la vida comprada he salido... he sabido salir adelante con mi familia claro que sí la familia es muy importante mi esposa bendita sea esta mujer de verdad es un ángel para mí mis hijos que también son los ángeles que Dios me mandó porque ellos son el motivo también para seguir luchando y los que no me conocen mis amigos se los digo tuve errores tengo errores tuve vicios pero aquí estoy y gracias a Dios con salud me gusta confiar en la gente si lo saben me gusta respetar a la gente me gustan las críticas las críticas malas me gustan porque se aprende y... para ser mejor persona y vamos a 90 kilómetros por hora y vamos a escuchar el freno del motor música para mis oídas quién quién video